Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir If I had one single wish I'd go back to the moment I kissed Your goodbye No matter how hard I tried I can't live without you in my life Maybe you'll say you still want me Maybe you'll say that you don't But baby I can't let you go I can't live without you I can't live without you Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y solo tú Y solo tú Y solo tú ¿Arendí a vivir En los mares Solo por abrazarte Por amarte Juntaría la lluvia Con el fuego Y el fuego Por amarte Daría mi vida Solo por besarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Y solo por besarte